qué tal amigos muy buen día miren les muestro este es una protección para un calentador solar este lo hicimos con materiales que es rectangular de tres cuartos por uno a un cuarto y metal desplegado en calibre 18 de rombo chico este este es un una solicitud de un cliente porque tenía unos problemas de que por las piedras estaban rompiendo mucho los tubos entonces para él fue más rentable hacerle un protector que estar comprando los tubos como pueden ver se tiene que hacer un poco más grande del calentador lo que es el termo tanque son 10 centímetros de cada lado y de la parte de abajo si se le dejaron como unos 30 para que protejan todos los tubos nada más tenemos un travesaño en medio que es donde se unió la el metal desplegado y unas patas las patas se les estaban una separación de 15 centímetros y esto como les comento es con el fin de proteger el calentador solar los tubos más que nada vean ustedes si está separado no está adherido nada más se amarró para no dañar la losa como ahorita que tuvieron un un mantenimiento en esta azotea le vinieron a impermeabilizar entonces se puede retirar el protector y no le afecte nada entonces solamente quise quise aquí mostrarles este a este trabajo que hicimos hace algún tiempo para que tengan una sugerencia de cómo protegerlos si les voy a mostrar aquí un poco de la instalación del calentador solar este es diferente al anterior que les mostré esta es la toma de agua se le hizo con cpvc esta instalación tampoco nosotros la hicimos solamente le estoy mostrando la funcionabilidad y del lado del agua caliente así es como se recomiendan los jarros de aire directamente con una t en donde sale el agua caliente y aquí tiene una válvula si esto una llave de nariz y si se fijan este es el agua caliente se hizo la instalación con con tubo plus para que tenga mayor resistencia este jarro de aire está muy recomendable porque es de tubo cobre de cobre y el aire no lo no lo dobla tan fácilmente yo creo que este es una de las maneras correctas para instalarla también les voy a mostrar de este lado tiene la válvula una válvula check que ésta es muy principal en todos los solares muchas personas no se los ponen por ahorrarse dinero pero en realidad es algo que funciona muy bien y entonces de este lado también les muestro solamente quedó amarrado y les voy a mostrar una una vista de enfrente dejen su comentario los invito a suscribirse para que podamos seguir subiendo más vídeos muchísimas gracias hasta la próxima qué tal amigos muy buen día miren les muestro este es una protección para un calentador solar este lo hicimos con materiales que es rectangular de tres cuartos por uno un cuarto y metal desplegado en calibre 18 de rombo chico este este es un una solicitud de un cliente porque tenía unos problemas de que por las piedras estaban rompiendo mucho los tubos entonces para él fue más rentable hacerle un protector que estar comprando los tubos como pueden ver se tiene que hacer un poco más grande del calentador lo que es el termotanque son 10 centímetros de cada lado y de la parte de abajo si se le dejaron como unos 30 para que protejan todos los tubos nada más tenemos un travesaño en medio que es donde se unió la el metal desplegado y unas patas las patas se les está dando una separación de 15 centímetros y esto como les comento es con el fin de proteger el calentador solar los tubos más que nada vean ustedes está separado no está adherido nada más se amarró para no dañar la losa como ahorita que tuvieron un mantenimiento en esta azotea le vinieron a impermeabilizar entonces se puede retirar el protector y no le afecte nada entonces solamente quise quise aquí mostrarles este trabajo que hicimos hace algún tiempo para que tengan una sugerencia de cómo protegerlos si les voy a mostrar aquí un poco de la instalación del calentador solar este es diferente al al anterior que les mostré esta es la toma de agua se le hizo con cpvc esta instalación tampoco nosotros la hicimos solamente le estoy mostrando la la funcionabilidad y del lado del agua caliente así es como se recomiendan los jarros de aire directamente con una t en donde sale el agua caliente y aquí tiene una válvula si está una llave de nariz y si se fijan este es el agua caliente se hizo la instalación con con tubo plus para que tenga mayor resistencia este jarro de aire está muy recomendable porque es de tubo cobre de cobre y el aire no lo no lo dobla tan fácilmente yo creo que éste es una una de las maneras correctas para instalarla también les voy a mostrar de este lado tiene la válvula una válvula check que ésta es muy principal en todos los solares muchas personas no se los ponen por ahorrarse dinero pero en realidad es algo que funciona muy bien y entonces de este lado también el muestro solamente quedó amarrado y les voy a mostrar una una vista de enfrente dejen su comentario los invito a suscribirse para que podamos seguir subiendo más vídeos muchísimas gracias hasta la próxima